4 personas, dos de ellas narcomenudistas, han sido detenidas en el último mes por el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, informaron este jueves autoridades de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Se trata de dos choferes que participaron en la intercepción del joven cuando regresaba a su casa la noche del 4 de junio, y otros dos quienes participaron en el traslado y cobro del rescate de 500 mil pesos que negociaron con familiares de la víctima. Un delincuente murió baleado por policías estatales durante un asalto a los empleados de un negocio de comida el mediodía de este jueves en Avenida Adolfo López Mateos y Fuego Nuevo, Colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México. Junto al cuerpo quedó tirada una motocicleta, mientras que otros cómplices fueron detenidos. Dos presuntos miembros de la Unión Tepito fueron detenidos junto con otras tres personas la tarde del miércoles durante un operativo en calles de la Colonia Doctores, en Cuauhtémoc, las cinco personas fueron trasladadas junto con dos vehículos a la Agencia Central de Investigación de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Un camión de carga cayó la tarde del miércoles en un socavón que se abrió en Andrés Molina y Emilio Carranza, a Colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa. El vehículo tuvo que ser retirado con una grúa de la policía capitalina.